Atención, mundo. Esta es la súplica desgarradora que está conmoviendo corazones y rompiendo récords de viralidad. Es una historia que nos recuerda la profunda conexión entre los animales y nosotros, los humanos. Imagina esto, un perro abandonado ruega desesperadamente a un extraño en la calle, rogándole que no lo deje solo. Sus ojos llenos de tristeza y súplica hablan más que mil palabras. Es un momento que te llega al alma, que te hace cuestionar cómo alguien puede ignorar la necesidad de amor y compañía de estos fieles compañeros. El video, compartido en las redes sociales, se ha convertido en una sensación viral. Millones de personas en todo el mundo han sido conmovidas por la determinación del perro para no ser abandonado. Es un testimonio de la lealtad inquebrantable de los perros y su necesidad innata de afecto humano. Y aquí estamos, siendo testigos de esta historia que nos recuerda lo importante que es cuidar y proteger a nuestros amigos peludos. Porque, en última instancia, depende de nosotros asegurarnos de que reciban el amor y la atención que merecen. Así que la próxima vez que veas a un perro pidiendo atención en la calle, detente un momento. Porque nunca sabes cómo un pequeño gesto de amor puede marcar la diferencia en la vida de estos seres tan especiales. Comparte este mensaje y únete a la causa del amor y la compasión hacia nuestros amigos de cuatro patas. Hagamos que esta súplica desgarradora se escuche en todo el mundo.